Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV y ahora nos trasladamos para conocer lo que sucede a nivel Iberoamérica. El coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia lamentó profundamente este pasado lunes el atentado perpetrado en INSA, en el departamento del Cauca, el pasado 7 de diciembre, donde este consejero de Naciones Unidas, Fabricio Hochschild, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares de este atentado, atentado en el cual ocho personas murieron y más de 40 resultaron heridas como consecuencia de este ataque. Entre las víctimas mortales se encuentran civiles y miembros de la fuerza pública. Diego Forlán, embajador de Buena Voluntad de UNICEF en Uruguay, se sumó a la iniciativa Vamos a Jugar, que es Vamos a Jugar, la cual pugna por el derecho de los niños al deporte y al juego en América Latina y el Caribe. El delantero de la Inter de Porto Alegre participó en días pasados en un acto con niñas y niños y adolescentes en Montevideo, a los que aportó tanto sus consejos y experiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México recibió este pasado martes el Premio de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, esto por su contribución excepcional en la promoción y protección de los derechos humanos, así como de las libertades fundamentales. El ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, viajó a la ciudad de Nueva York para recibir el premio en el contexto del 65 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Haaland, aseguró este martes que pedirá una audiencia con el Procurador General Alejandro Ordóñez para analizar los alcances del fallo que destituyó e inhabilitó al alcalde Gustavo Petro por 15 años. Según el funcionario internacional, se debe mirar si se vulneraron los derechos fundamentales del burgo maestre capitalino. Bien, así terminamos con nuestra sección de Iberoamérica. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Continuamos con mucho gusto presentándole a usted totalmente en vivo lo que sucede en materia de derechos humanos en el mundo. En esta oportunidad nos trasladamos al ver lo que sucede a nivel internacional y aprovecho para comentarle que en una declaración con motivo del Día de los Derechos Humanos celebrado ayer, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, prometió que la manco comunidad seguirá ofreciendo apoyo incondicional a los derechos humanos y la democracia y a aquellos que los defiendan. Ejemplo de ello, dijo, ha sido la designación, hace un año, del primer representante especial europeo para el tema, Stavros Lambrindis, y la adopción de un plan estratégico para la promoción de las garantías individuales. La Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Refugiados, conocido como el ACNUR, indicó que los enfrentamientos entre los rebeldes que formaron parte del grupo armado Céleca y las fuerzas de la autodefensa en Bangui, la capital de la República Centroafricana, causaron por lo menos el desplazamiento de cerca de 110 mil personas en estos últimos días. En otra noticia le comento que, en su mensaje con motivo del Día de los Derechos Humanos, el secretario general de Naciones Unidas subrayó que la voluntad política de los estados es clave para promover los derechos humanos. Dijo, son ellos, en primera instancia, los que están obligados a proteger y prevenir las violaciones de estas garantías a nivel nacional, así como a velar que otros países cumplan con sus compromisos. Sin embargo, Ban Ki-moon señaló que en los últimos 20 años se han registrado genocidios y otras transgresiones a gran escala de las leyes internacionales. Dos relatores especiales de Naciones Unidas sobre tortura y sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo expresaron su preocupación por la transferencia de un prisionero de Guantánamo a Argelia. Ambos relatores recordaron que Deyamel Amesian huyó de su país hace dos décadas, por lo que lamentaron que el gobierno de Estados Unidos haya desatendido su obligación de no retorno al país de origen en los casos de riesgo para la vida o integridad física del prisionero. En otra información le comento que la Organización Mundial de la Salud presentó ayer martes la base de datos en línea llamada Mind Bank, con información sobre salud mental, abuso de sustancias, discapacidades y derechos humanos, así como información y documentos internacionales que son clave. El lanzamiento de esta plataforma tiene la intención de ayudar a poner fin a las violaciones de las garantías fundamentales de las personas con discapacidad debidas a cuestiones de salud mental. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas visitarán Libia este mes de diciembre para revisar sus existencias de uranio, dada la preocupación sobre el deterioro de la situación de seguridad en ese país. El representante especial de Naciones Unidas en Libia, Tarek Mitri, dijo al Consejo de Seguridad que 6.400 barriles de mineral de uranio procesado, conocido como torta amarilla, están almacenados en una antigua base militar en el sur del país bajo el control de un batallón del ejército, por eso la visita de estos a este país. Otra información le comento que la violencia contra las mujeres es un problema que persiste en todo el mundo y requiere voluntad política y medidas rigurosas y constantes para su erradicación. Así se expresó este martes la relatora especial de Naciones Unidas contra este flagelo, Rashida Manjou, al concluir la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, ha proporcionado ayuda humanitaria a 3 millones de personas en Siria desde principios de este año 2013. El portavoz de la ACNUR indicó ayer martes que cuenta con cerca de 400 trabajadores sobre el terreno. En estos momentos, dijo, están ayudando a desplazados y a personas en situación de vulnerabilidad o en áreas remotas de 14 provincias de ese país. A Deanne Edwards lamentó que ahora que se cumplen ya los mil días del inicio del conflicto, la ayuda aún no sea suficiente para Siria. Otra información le doy a conocer que el Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, celebró el Día de los Derechos Humanos con un llamado a la eliminación de todas las barreras que impiden el acceso a la salud, factor crucial para vencer estas tres enfermedades. En un comunicado, el Fondo Mundial recomendó a los gobiernos que a las sociedades reconocer y hablar abiertamente sobre las personas afectadas, la igualdad de género y los derechos humanos. Así lo celebró este colectivo el día de ayer, Día de los Derechos Humanos. Por mi parte es todo, agradezco que usted haya estado al pendiente de nosotros, los esperamos mañana jueves con más información. Que tengan ustedes hoy un excelente día.